Vamos a continuar en este bonito espectáculo La Voz Espectacular Para todo el Perú y América Chagalito Gonzalo Perú Oh cariño vamos a bailar señoras y señores Cumbia que cumbia, cumbia Cumbia que cumbia, cumbia Ahí Dice Y ella era el agua que yo vivía Era la fuente de mi alegría Siente orgullo de andar con ella Saber lo suyo que era tan bella Se me perdió, se me perdió Pero ninguna no llena a mi namento Voy a guardar mi namento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi namento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi namento para cuando yo esté solo Voy a guardar mi namento para cuando yo esté solo Y donde está la gente va Bonita señores Ahí está la gente chalera Y las chelas arriba, arriba, arriba Ay, 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 buena bala Donde está la chela Epa, así Buena patachí Cumbia que cumbia, cumbia Cumbia que cumbia, cumbia Así Rico, bambi Cerrito San Cristóbal, donde está la gente Cerrito San Cristóbal La gente bonita y el Agustino Dicen Que era la forma Que yo creía Que era la ley Que no existía Sentí orgullo De andar con ella Saber lo suyo Que era tan bella Hoy he perdido Que se de mi pecho Pero ninguna Hoy era mi namento Voy a guardar mi namento Para cobrar con este solo Voy a guardar mi namento Para cuando hay intenso ¡Ahí! 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 ¡Mierda! ¡Así! ¡Así! Para el director de los Jarkachas ¡Tío Bamba! ¡Buena Patachí! ¡La gente es muy tonero! ¡Y toda la gente bonita! ¡Los amigos de Huáscar! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Gózalo Perú! Va caminando en Indio Por la serranía Por la serranía Entonando sus quedas Una melodía Entonando sus quedas Una melodía Va caminando indio Por la serranía Va caminando galleta El siete de Huáscar Entonando sus quedas Una melodía Entonando sus quedas Una melodía Si me hagan sobre la puna, sobre la puna, noche hay negría Si me hagan sobre la puna, sobre la puna, noche hay negría Sin pensar que algún día, todo prefería Sin pensar que algún día, todo prefería Y para ayer feliz, feliz ¡Cumpleaños! Eso, ahí está la familia Palomino La gente bachelera Eso, que rico, así se goza ¡Epa! ¡Salud Perú! ¡Buena, hola! ¡Kicero! Pero que rico, que bien suena ¡Así! Eso, galleta ¡Feliz cumpleaños! Va caminando un indio por una serranía 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 Tanto en sus piedras, una melodía Tanto en sus piedras, una melodía Si me hagan sobre la puna, sobre la puna, noche hay negría Si me hagan sobre la puna, sobre la puna, noche hay negría Si te acerque algún día, todo perdería Si me acerque algún día, todo perdería Quiero ver el sabor Ahí está la gente bonita, señores Y la gente más alegre con las manos arriba, arriba, arriba Un saludito muy especial Para las quinceañeras de la zona mismo Mucho cariño, ¿ah? Ahí está, ¿no? ¡Epa! Ahí, rico Gozano, gozano Se le dé Así, así Y ahora Yo quiero ver que solamente las solteras le van de la mano Las solteras, las solteras, las solteras, las solteras, las solteras Esas mujeres que no dependen de un hombre Esas mujeres que chupan con su plata Esas mujeres que mantienen al marido Ahí, eso Levanten las manos, levanten las manos Porque hay que bajarle la mano al toque, ¿no? Al toque, ahí, en una Eso Un saludito muy especial Para toda la familia Palomino, con cariño Con sabor Díselo Perú Sonidos, luces No hay más Galleta feliz Cumpleaños Un saludo para la cantinera ¡Cerebré! ¡Así! ¡Cerebré! La noche de vida Y donde está la gente La gente más alegre Señoras y señores La gente que está con galleta La familia Palomino Con las manos arriba, arriba, arriba Bailando, bailando, bailando Y con bastante sabor Eso, bailando ¡Al número 1! Mi dolor Sigue grande Cuando te veo No te puedo hallar Y ya me da Sé que la comida Y ya no me da Cuando piense en ti Que no puede ser Lo que quería Que no puede ser Lo que quería Desde el día Mi dolor sigue todavía A no ser que A no ser que el día Cuando, cuando Seguiré Con mi dolor Ya no me da Que no puede ser Mi dolor A no ser que el día Cuando, cuando Seguiré Con mi dolor Mi dolor Seguirá En mi canción Ahí está señores Los éxitos Que nunca pasarán de moda Hoy, mañana Y siempre Para toda la gente Cumbiambera Para toda la gente bonita Recorriendo todos los distritos Y hoy San Juan del Unigancho Se viste de gala Con mucho cariño Para celebrar el gran natalicio Y el popular Galleta Con mucho cariño Con la familia Palomino Las grandes amistades Y todo ese lindo público Chalero Bailando, bailando, bailando Siente la calidad Y la potencia musical Señores y señores Aquí está La voz espectacular La voz que se embaraza Chagalito Gózalo Perú Sí Que se embaraza Cereré Ahí Eso No puede olvidar Oye Así Así Buena Carlinfe Leo Con cariño Bartito Leo Bartito Leo Bartito Leo Bartito Leo Ahí Yo estoy Siento un amor De tu humedad De canta y capa De amor exagrante Que jamás podré olvidar Ay mi amor exagrante De jamás podré olvidar Y por tu amor Ando llorando Por tu amor Yo lloraría Por tu amor Tengo sufrir Por tu amor Yo lloraría Me sucería Como a ti me sucería Por tu amor Y donde están los hombres fieles A ver Donde están los hombres fieles Con las manos arriba Esos hombres que no saben mentir Esos hombres que son hinchas De la banda del chino Ahí está Atención Atención tío bomba Ese hombre que le engaña a su mujer Ahí está Epa Atención Martín Martín Esos son fieles ¿No? Es total en el proceso De extinción Ok Así Con todo cariño Dile pero a la pacha Semejante saco largos Hoy 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 Damiro Díselo Música Es total en el proceso Con todo De la extinción De amor Te quiero Para vivir El amor Así Como el destino Yo te haré Prueba de amor Para esclarecer En la extinción Por eso Te quiero Con tu redura En mi corazón Y nunca más Te olvidaré Que el cariño Me venía en Jesús Cuando era más tuyo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Así se goza Oye Galleto Feliz cumpleaños Aquí está tu gente Tu familia Tus amigos La gente que te quiere La gente que te estima Con mucho cariño Epa Sí El hombre Es mamita Carajo De tantas años Con todo De la extinción De amor Te quiero Para vivir El amor Así Como el destino Yo te haré Prueba de amor Para esclarecer En la extinción Por eso Te quiero Con tu redura Mi corazón Y nunca más Te cuidaré De la extinción De la extinción Galleta Galleta lo inventó Carajo Aquí Ahí está Claro que sí Galleta lo inventó Acá San Walter Lurigancho Jueve de pasta Eso De Galleta Con mi amigo El único Martín Toledo De la extinción Muy bien Sega de la mente No hay más Aquí Así Con Así Así Y la gente Sigue Y el rato Ella se va a preparar Y lloró por ella Por ella Por ella Y la única mujer En la que calva Mi crena Por ella Por ella Y de él se pensó Cuando lloró por ella Por eso Te necesito hacer Con el fin De noche en chilena La única mujer En la que calva Mi crena Por ella Por ella Solo 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 por ella La 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 Ok Pequines Solo por ella Aunque mal pague Así se vaya Con el chamo Ahí Así Todas voltean Todas voltean Todas voltean Pero no se usan A voltear La conocen La conocen Venga Venga yo Lo saco Tómalo Chúpalo Epa ¿Cuándo cambiarás? ¿Cuándo cambiarás? ¿Cuándo cambiarás? ¿Qué? Por ella Por ella Por ella Ya no por ella Ya no por ella Ya no por ella Vamos papita Eso galleta Esa papita carajo Bien como galleta Bailando con sus dos amores Ahí Eso Y que viva Eso no más Así no más No hay Las bendiciones Para galletita Bailando con sus dos amores Qué suerte La de galleta Así ¡Feliz cumpleaños galleta! Aquí está tu gente Tu familia Tus amigos Así Con sabor Pero que bien se goza Así Venga Venga Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Cada botella Es la botella Con su abuella Por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Que bonito, que bonito Ok, claro que sí Lo más maravilloso Y lo peor de todo, lo más emocional Le dice, hijo